En el barrio La Victoria, durante la madrugada de este jueves, aprovechando la tranquilidad del sector, ingresaron a esta vivienda y parece que con total paciencia se dieron el lujo de desmontar la llanta posterior de esta motocicleta que se encontraba entre la reja y la puerta de la entrada de la casa. La sorpresa fue grande cuando bajo las escaleras, porque yo vivo en un segundo piso, voy a despedir a mi hija para que me la vengan a recoger para llevarla al colegio y veo que la motocicleta que tenemos en un espacio para ubicarla, hay varias herramientas en el piso, cuando me acerco más resulta que no está la llanta de la motocicleta, al parecer se habrían llevado otras partes de ella, esta es propiedad de mi marido y pues me asombra la habilidad que tuvieron que haber tenido estos delincuentes para ingresar, porque las rejas son bastante altas. Tal fue la sorpresa de su dueño que al salir de su vivienda para iniciar labores, encontró la motocicleta sin la llanta, la cual el gentil ladrón dejó sobre un taco de madera para evitar que esta se cayera. Bueno, la verdad no entiendo cómo ingresaron los delincuentes para poder sacar esta llanta, todo el tiempo que se llevaron para poderla desmontar, no creo que sea cualquier persona, debe ser alguien que sabe, digamos, de mecánica para poder desmontar esta llave, las herramientas necesarias. No sabemos si son personas de ahí mismo del barrio, vivimos en ese barrio hace muchos años, nos conocen los vecinos, prácticamente nos criamos con los jóvenes que viven en este sector y desconocemos quién podría haber hecho eso o ya habrían analizado de qué manera ingresar para sustraer esta llanta, que con mucho sacrificio mi esposo ha venido, digamos, él es muy amante de las motocicletas y les mete demasiado arreglo y esta llanta la verdad fue muy costosa. Un ladrón muy habilidoso en el arte de la mecánica que con la debida instrumentación y con total dedicación y tiempo desmontó la llanta, avaluada en 400 mil pesos. Propietarios realizaron el respectivo denuncio a las autoridades.